Muy bien, antes de presentar a los invitados que se nos suban a la mesa, vamos directamente con la campaña del senador Marco Rubio. Adelante. Bueno, como me atrevo, si tengo aquí un traductor profesional, que es Andrés Albuquerque, como anda, Andrés, y también Miguel Cosío, que se suma a nuestra mesa. Bueno, se echó a perder la señal ahí, lamentablemente. Pero vamos con Victoria Yosef, que está con el congresista Carlos Jiménez. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Establecemos este contacto desde aquí, desde el restaurante La Carreta, con el congresista Carlos Jiménez, quien a esta hora básicamente tiene una victoria completamente arrasadora sobre su contrincante. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son sus primeras impresiones, sobre todo del electorado? Que nuevamente confíe en usted. Bueno, yo solamente confío en mí, pero también es un rechazo de las pólizas del presidente Biden. Porque de verdad, yo no estaba, la contienda mía no era contra mi contrincante, era contra el presidente Biden. Y yo lo indiqué muy claramente que esto, yo estoy en oposición a lo que está haciendo el presidente Biden, la dirección que está llevando los Estados Unidos. Así que esto es un rechazo a él. Ahora, si lo vas a escuchar, él va a escuchar este rechazo. No sé, esto es un tsunami rojo. Ha empezado en el Distrito 28. Yo creo que se puede ver lo que está pasando en el estado de la Florida. Yo creo que todo eso también va a seguir al resto de los Estados Unidos. Yo creo que los republicanos van a tener una gran victoria hoy. Vamos a tener control de la Cámara y yo también creo que vamos a tener control del Senado. Ahora, necesitamos a que el presidente escuche lo que se le está diciendo el pueblo americano y cambia su dirección. ¿Lo va a hacer? No sé. Hay muchos problemas que afectan en este momento a la gente y uno de ellos es la inflación. Es un tema muy grave que es preocupante para todos. ¿Qué se puede hacer desde su punto de vista para ayudar a la gente que está en este momento atravesando por una situación tan difícil? Bueno, parar todo esto es mal gasto de dinero, de trillones de dólares que empujó esta inflación e inició esta inflación. Nosotros le dijimos al presidente, usted no puede hacer, no puede gastar trillones de dólares y poner trillones de dólares en las calles sin tener inflación. Él dijo que no, eso no iba a pasar. Eso es lo que está pasando hoy en día. También tenemos que empezar y cambiar la dirección del presidente Biden que quiere parar, que quiere destruir la industria petrolera aquí de los Estados Unidos. Nosotros no debemos de depender en nadie, en ningún país, para la energía que necesitamos nosotros. Nosotros deberemos ser no solo exportadores de energía, pero dominantes en la energía. Eso tiene que pasar también. Así que esas son dos cosas que pueden reducir la inflación, pero necesitamos que el presidente los escuche. ¿Cuál siente usted que son los primeros puntos en agenda que son urgentes de atender? Bueno, primero, el punto que ha dicho que va a ser el futuro presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, es que vamos a parar los contratos de 87 mil agentes del IRS, que vienen para recoger más dinero de todos nosotros. Eso sí no va a hablar. Y empezamos, vamos a empezar a reducir los gastos del gobierno federal y vamos a empezar a poner proyectos de ley alante del presidente, diciendo esto es el señal, el mensaje del pueblo americano. Esto es lo que ellos desean. Ahora, presidente, firmen estas leyes para que podamos entonces cambiar la dirección que este país está. También hay una guerra cultural que está pasando. No es solamente económica, es cultural también. Nosotros estamos rechazando que están indoctrinando nuestros hijos en las clases, que América es un país malo. Eso no es cierto. Y también están tratando de censurar lo que es la expresión libre. Eso no es América tampoco. Así que todo no solamente es económico. Lo que yo sentía en las calles, que sí, esos temas económicos eran importantes, pero también lo que de verdad estaba pasando, el rechazo del cambio cultural que los demócratas y el presidente Biden están tratando de implementar en este país. Muchísimas gracias por su tiempo. Es, por supuesto, la información que nosotros tenemos a esta hora. Y con ella retornamos el pase al estudio. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. A ver, Miguel, dice el congresista Carlos Jiménez que detrás de todo hay una guerra, una contienda, vamos a llamarla así, cultural. Bueno, hay dos cosas en esta elección. Primero, hay un choque de visiones de lo que es esta nación. Del lado demócrata y también del lado republicano. Lo comentábamos hoy en la radio. Y el segundo aspecto importante en esta elección es el tema económico. Es decir, no solo la inflación, sino la situación de la economía, independientemente de que la tasa de desempleo es cierto que ha bajado, pero la inflación, usted echa gasolina a mayor precio. Usted compra la leche en Publix a mayor precio. Creo que ha subido, según las estadísticas, entre el 16 y el 26. Tú compras en Publix y el 26, ¿no? Bueno, en la tienda que... Es decir, la canasta básica familiar ha subido después de la pandemia muchísimo. Y otro aspecto importante que yo creo, y lo estaba recordando hoy contigo en la radio y con Andrés, es que esta elección se me está pareciendo mucho a la elección del año 1994, en noviembre, cuando la famosa nueva ola, el neoconservadurismo, que encabezó, y sí era un ideólogo, un hombre leído y escribido, como decimos en cubano, Newt Gingrich, que lanzó aquel famosísimo programa del contrato con América y que básicamente él lo que planteaba es que si le daban la oportunidad a los candidatos republicanos, él, que era el padre de aquel movimiento filosófico, llevaría al Congreso a ambas cámaras. Es decir, los republicanos ganan en el año 94, en noviembre del 94, bajo la presidencia Nobel de Bill Clinton, y ganan después de 40 años las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. En ese esquema, y ante la situación económica, él lanza el programa y él dice, si nosotros en menos de 100 días lanzamos un contrato, así llamó a su programa, un contrato con América, donde, número uno, lo que se busca es la estabilidad presupuestaria. ¡Oh, qué casualidad! Ese es el mismo fenómeno que tenemos hoy. La deuda nacional en este momento es casi 32 trillones, es decir, 32 billones, o dicho en español correcto, 32 millones de millones, la deuda nacional. Cabe recordar que hace poco más de 10 años, más o menos en la época de Obama, la deuda nacional llegó a ser de 16 trillones y pusimos escrito en el cielo que había roto aquel famoso reloj financiero. Bueno, hoy es el doble, y la solución no la tienen ni los demócratas ni los republicanos, sino se toman las cartas en el asunto. La Reserva Federal ha subido las tasas de interés de manera consecutiva en cuatro ocasiones 0.75, y había hecho ya dos correcciones en la tasa, buscando que la inflación bajara. De todas maneras, ya tanto las autoridades económicas del país, la Secretaría del Tesoro y la Reserva Federal han pronosticado y han reconocido que nosotros probablemente, a principios del año 2023, entremos en una recesión. Ya ha habido, algunos economistas llaman una deflación o un retroimiento de la economía, porque dos periodos consecutivos de no crecimiento, prácticamente estamos en la puerta de una recesión. Eso, ¿qué impacto va a tener en el año 2023? Importantísimo. Entonces, resumiendo, esos dos fenómenos que estamos viendo, la visión de una América, la visión de la primera nación con la democracia imperfecta, pero la primera democracia del mundo. Y el tema de la economía es lo que ha llevado esta marea roja, por lo menos hasta ahora, en el estado de la Florida, de la manera en que la estamos viendo. Esa cifra que ha ganado tanto Ron DeSantis como el gobernador, como decía Marcel, 15 puntos porcentuales, que yo digo y repito y lo veremos, lo sitúo a las puertas de una posible disputa por la candidatura, la nominación republicana en el 2024. Número uno, independientemente de que Trump el 15 de noviembre la anuncie en Mar-a-Lago. Número dos, Marco Rubio le ha dado una paliza a la candidata que los demócratas habían puesto todas las peras en su canasta. Y que era una buena candidata. Una buena, como candidata, sí. 70 millones de dólares. 14 puntos porcentuales. Una reverenda paliza. El caso de María Elvira Salazar aquí, lo mismo. Y bueno, Jiménez y Mario, era obvio que iban a ganar. Así que yo creo que este fenómeno de esa visión de América y el tema económico lo vamos a seguir viendo por lo pronto de aquí al 2024. Muy bien. A ver, Andrés, cuando regresemos... Andrés es el malo. El otro Andrés. Cuando regresemos, no te voy a preguntar qué tú piensas, sino qué piensas en tus dos personajes imaginarios sobre lo que está sucediendo. Ya volvemos. Correcto.